Busco a alguien que me pueda ayudar y me pueda entender y me quiera sacar de aquí Quiero encontrar a alguien al fin que pueda entenderme y comprender Un nuevo amor quiero sentir una ilusión para vivir Para desnudar el alma a plena luz del sol Y gritarte a besos que adoro tu voz Yo ya perdí toda ilusión de encontrarme a alguien así Pero si estás y me oyes al fin Con atención que te quiero decir Te llevaré hasta el final Te besaré